Fanáticos y fanáticas del mundo gaming, nos encontramos tal vez en la época de los MMORPGs. Tenemos por un lado a los ARK, el cual fue lanzado para Asia, muchos jugándolo con VPN y lo veo muy bien porque estás disfrutando el juego que tanto esperaste, bien por ti. No es algo que yo optaría por hacer, pero sí te aplaudo que tú lo hagas porque estás disfrutando el juego que con tantas ansias esperaste. Y sé que pronto llegará a nuestras manos. Por otro lado tenemos los ARK, este sí, el MMORPG que yo más esperé, principalmente por su factor historia. No había visto otro MMORPG además de WoW que pudiera atraparme de tal manera a nivel de historia y cinemáticas. De verdad, tiene una historia y un conjunto de cinemáticas que te permite disfrutar al máximo de este juego y te hace sentir de maravilla. A los ARK, a nivel de historia, jugabilidad, cinemáticas le doy un 10 de 10. Actualmente es el MMORPG que más admiro y que más me ha gustado. Y mira que yo he jugado muchos MMORPGs. Pero hoy no estoy aquí para hablar de los ARK. Estoy aquí para hablar de Scars of Honor, al cual llaman The WoW Killer. Y con sus razones, aunque yo no lo consideraría WoW Killer. Tal vez ahora un poquito, sí, porque Microsoft adquirió Activision Blizzard. Esto hace que las políticas de WoW posiblemente cambien un poco. Y tal vez se le dé un giro a este juego en algunos factores, principalmente en el factor de economía. Pero, mientras tanto, yo no consideraría a Scars of Honor un WoW Killer. Creo que es un juego que viene con un propósito específico. Y es devolvernos lo que perdimos, o lo que creímos haber perdido. Scars of Honor se llama a sí mismo como un MMORPG de la comunidad para la comunidad. Y lo veo muy bien, porque escuchan a su comunidad. Todo lo que ven dentro de este juego han sido cosas que la misma comunidad ha recomendado. Y que los desarrolladores han tomado, mejorado y han implementado. Por lo que Scars of Honor tiene un futuro muy grande, al menos eso yo espero. Y quiero hablar de este juego hoy. Quiero plantear unos puntos específicos. Exclusivamente dos. Y no quiero extenderme mucho. Quiero que este video sea lo más corto posible. El primer punto del que quiero hablar o el que quiero tratar es acerca de las razas. Los diseños de las mismas. Nos han mostrado muchísima mejoría. Tenemos los humanos que se ven muy bien. Tenemos los orcos que se ven excelentes. Entre otras razas que nos han ido mostrando. Y ahora tenemos a los minotauros. Y les voy a dejar el video aquí en pantalla. De verdad me gustó el diseño. Me gusta lo que están mostrando. Me gusta lo que están tratando de transmitir. De verdad te encuentro que Scars of Honor está tratando de suministrar aquello que nosotros estábamos buscando. Aquello que hace mucho tiempo pensábamos haber perdido. Y sí, bien es cierto que hay muchos que van a diferir conmigo porque van a decir, Estéticamente hablando este juego se ve del asco. Y en verdad no es que se ve del asco. Es que el equipo de Burst Sports está tratando de darnos un juego que corra en la mayoría de equipos posibles. Aunque estos no tengan las mejores especificaciones del mundo. Yo esto lo veo excelente. Bien por parte del equipo de Burst Sports. Suministrarnos un MMORPG que estéticamente se vea de maravilla. Y esto lo veo muy bien porque el comentario que más abunda, o un comentario que abunda mucho en este canal. Este jugadores específicos que tienen máquinas no muy buenas. Y me comentan y me dicen, Óyeme, ¿Crees que este juego correrá en una máquina con esta, esta y esta especificación? Y yo le digo, sí, o le digo, no, o le digo, bueno, puede ser que sí, pero a bajos FPS se hace sucesivamente. Entonces, que tengamos la opción de un MMORPG que no exija mucho, es algo que debemos aplaudir. Porque hoy en día es difícil de encontrar. Entonces, Scarce of Honor está tratando de provisionarnos un MMORPG que corre la mayoría de equipos posibles. Debemos aplaudir esta parte y no exigir tanto si no sentirnos cómodos. Vamos a suponer el siguiente caso. Sar Scarce of Honor. Y tiene unos requisitos muy elevados porque estéticamente se ve, uff, de maravilla. Y tú dices, me encantó el juego, quiero streamearlo porque tiene mucho contenido para dar. ¿Cómo lo vas a hacer si tu máquina no tiene las especificaciones adecuadas para poder jugar ese juego y transmitir también? ¿Vas a comprar una máquina secundaria para poder transmitirla? Entonces son puntos que debemos analizar. Porque Scarce of Honor no va a pedir demasiado, por lo que si tú quieres streamearlo vas a poder hacerlo sin volverte loco. Entonces debemos analizar todas las vertientes posibles para saber qué tan factible es o no este juego. Y creo que a nivel estético se ve bien y podrá darnos lo que tanto esperamos. Entonces, hablemos del siguiente punto. Scarce of Honor nos ofrece un nuevo test. El cual será ejecutado del 14 de marzo al 18 de marzo. Tendrá muchísimas limitantes, pero al mismo tiempo nos permitirá probar cosas que deseamos o necesitamos probar. Entre las cosas que no podremos hacer tendremos que el PVP estará desactivado, el PVE estará desactivado, los objetos estarán desactivados, el EVO estará desactivado, la interacción estará desactivada. Pero, si podremos ver el launcher del juego, probar la velocidad de descarga, qué tan compatible es con nuestra banda ancha, qué tanta banda ancha permite. Si laguea o no laguea, si podremos hacer otra cosa mientras lo descargamos. Muchísimas cosas que debemos analizar. Tendremos actualizaciones del juego durante, de los errores que vayamos notificando. Tendremos que los botones de direccionamiento, el salto, etc. estarán disponibles. Por lo que podremos probar cómo se mueve el personaje. Podremos ver la estética y los mapas que estén disponibles hasta el momento. Tendremos todos los sistemas operativos disponibles. La creación de personaje para así ver los tipos de cabellos, cómo se ven los personajes, cómo caminan, cómo interaccionan, dígase con los movimientos, etc. Cómo se ve el ambiente, cómo se ven los terrenos, cómo se ven los árboles. O sea, podremos analizar todo esto y ver si de verdad el juego nos gusta. Sí tendremos muchas limitantes, pero habrán otras cosas que nos harán sentir bien. Por lo que les pido que le den la oportunidad. Pero dentro de este test que nos están proporcionando el equipo de trabajo de Scars of Honor, que es Bird Spurs, está sumamente interesante porque podremos ver varias cosas del juego y a su vez tenemos la esperanza de que de verdad están trabajando arduamente en este juego. A diferencia de nuestro amado Blue Protocol, el cual se ha quedado enterrado. Que nos han dicho, óyeme, le vamos a traer montones de informaciones de este juego. Pero desde mediados del año pasado, vemos que Blue Protocol se ha quedado sin información. En cambio, Scars of Honor nos dice, hey, tenemos un test, vengan a probar el juego, vengan a ver lo que les ofrecemos. Esto es un punto bueno y es un punto malo porque ahí entra el segundo factor. Y es que Bird Spurs está trabajando arduamente en Scars of Honor y esto puede traer un pro y un contra. El hacerlo demasiado rápido puede traernos errores o un juego no muy satisfactorio. Pero el hacerlo rápido mantiene a la gente expectativa al mismo tiempo. Entonces, es un punto que hay que mantener nivelado. Ni demasiado rápido que nos traiga un disparate, ni demasiado lento que desmotive. Pero creo que la gente de Bird Spurs tiene esto muy pendiente. Al menos eso quiero creer. Recuerden, por otro lado, que para poder acceder a esta prueba de Scars of Honor, necesitamos tener por lo mínimo una cuenta de apoyo, que es bastante económica. Y recuerden que tuvieron una oferta en diciembre, que ya creo que se perdió. Pero bueno, es importante tenerla porque de alguna forma hay que pagarle al equipo de trabajo que está desarrollando este juego. Y sabemos que Bird Spurs es una desarrolladora que salió los otros días, con el eslogan de un MMORPG de la comunidad para la comunidad, diciendo nosotros somos consumidores de MMORPGs y vemos que este mundo está desapareciendo, esta categoría de juegos se está esfumando, por lo que queremos hacer un MMORPG de la comunidad para la comunidad. Así que hay que apoyarlos, porque de verdad, por lo menos yo le tengo mucha fe a este juego. Creo que puede salir algo bonito por parte de Bird Spurs. Entonces, ya no quiero extenderme más. Y sí les pido que no miren el apartado estético, el apartado gráfico de este juego. Miren lo que tiene para ofrecer en cuanto a contenido, jugabilidad, en cuanto a que quieren darnos lo que se perdió, en cuanto a que escuchan a la comunidad. Miren estos puntos que son los importantes. Y verán que tal vez, tal vez, porque no puedo asegurarlo, porque yo no he probado el juego y todavía no tenemos casi informaciones, pero puede ser que este juego sorprenda a todo el mundo. Así que denle la oportunidad, vayan a la página, créense una cuenta, aunque sea gratuita, para que por lo menos el equipo de trabajo de Bird Spurs Entertainment diga, óyeme, tenemos apoyo. Hay personas que nos están apoyando, se están creando cuentas, tenemos que meterle más ganas a este juego y van a seguir motivados en trabajar arduamente en él. Denle la oportunidad, que podría sorprendernos. Así que no me voy a extender, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, que con esto me apoyas muchísimo. Adicionalmente, si tienes amigos que son fanáticos de los MMORPGs y no conocen Scar of Honor, compártelo el link de este video para que ellos vean el juego y se motiven a registrarse y a probarlo en el futuro cuando salga que no creo que esté muy lejos. Porque con las ganas que le están metiendo el equipo de trabajo de Bird Spurs, creo que antes de lo que esperamos, este juego podría llegar a nosotros. Así que no los entretengo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Pasen un buen resto del día y nos vemos en un próximo video.